En varios sectores del municipio fueron sorprendidos en flagrancia varios ciudadanos que se encontraban efectuando acciones delictivas. Uno de ellos fue sorprendido con al menos 159 papeletas de clorhidrato de cocaína listas para su distribución, como también dinero en efectivo producto de la venta de la sustancia psicoactiva. Otro de los aprendidos tenía en su poder un arma de fuego con cuatro cartuchos sin ningún salvoconducto y permiso para utilizarla. Es cierto que en el transcurrido de la semana se han obtenido unos resultados importantes en cuanto al microtráfico. Una persona que expendía sustancias alucinógenas, en especial a los menores de edad y en la zona rosa, se capturó y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. También hubo una captura por un porte ilegal, es un arma menos en el municipio y que con esto se va a preservar más la vida acá en la región o en el municipio también.